Bueno, amigas, amigos coleccionistas, amigos del sello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que veáis el vídeo. Espero que estéis bien, daros las gracias por ver mis vídeos, mandaros un abrazo. Y bueno, hoy vamos a comenzar con estos sellos, con pequeños errores, a ver si consigo que se vean. Bueno, ya veis aquí, correo, se ve que se salió como si estuviera doblado, tenía que tapar lo amarillo y se levantó un poco hacia arriba. Ya os comento, no sé si tendrá importancia, pero bueno, yo ahí os lo enseño. Ya veis que se salió de lo amarillo, como si estuviera doblado. Luego tenemos este, que le falta pintura al carril, al tren. Al tren le falta pintura, no marcó aquí la máquina de hacer el sello, vamos, la imprenta no marcó bien la tinta aquí ni aquí. Ya veis correos, le falta también tinta. El dibujo de correos también le falta tinta. Bueno, ya veis un sello de 28 céntimos de euro. Ya veis aquí también las letras, le faltan también letras. Luego tenemos aquí este de Navidad también, que Navidad se ve tapado, eh. Parece, no sé, se ve que las letras no se tapó, la tinta. La imprenta aquí falló también. Luego en 1988 también salió como doblado, no soy capaz de aumentarlo más. Y luego, por ejemplo, aquí el sello del rojo se levantó un poco más de lo normal. Ya veis que le salen unas rayas aquí blanca, eh. Esas rayas tenían que estar tapadas. Aquí les sale del marco las letras, eh. Ya veis aquí les salen del marco las letras en rojo, eh. Aquí el pez este se levanta. Aquí sale mucho blanco, tenía que estar tapando el blanco. Aquí el rojo monta por encima de la cabeza. Aquí está el rabo más levantado que las aletas. Bueno, ya veis que se levantó el sello del sellado rojo. Se levantó un poco más lo normal, eh. Ya veis que se sale aquí, eh. Como siempre os comento, no sé si tendrá importancia, eh. Pero bueno, yo ahí vos lo voy a dejar. Cuatro sellos con errores. Bien, vamos a ir a por más, amigos.